Hola. Una vez que tengamos cierta experiencia en Linkin, es posible que nos interese crear nuestro propio grupo. Hacerlo es muy sencillo, pero os vamos a enseñar brevemente cómo hacerlo. Nos vamos al menú grupos, crear un grupo, podemos buscar un logotipo, y debemos de confirmar que no infringimos ninguna norma en utilizarlo. Le damos un nombre, seleccionamos qué tipo de grupo es, por ejemplo, un grupo de networking, escribimos un resumen, para que es una descripción del grupo para los que quieran entrar puedan verlo. Si tienen una página web asociada podemos escribirlo, el propietario somos nosotros por defecto, y aquí podemos configurar si la admisión de los usuarios va a ser automática, como ocurrió antes en el grupo al que nos añadimos, o si va a necesitar la revisión por parte del administrador. Aquí tenemos opciones de... Vamos, algunas opciones como son, permitir que este grupo se vea en el directorio general de grupos, lo cual puede ser interesante para que nos encuentren, permitir a los miembros mostrar el logotipo en sus perfiles, que es otra forma de promocionar el grupo, y permitir a los miembros invitar a otros a unirse al grupo. Aquí también podemos preautorizar miembros con dominios de correo electrónico. Por ejemplo, si trabajamos para la Junta de Andalucía, podemos decir que cualquier persona cuyo correo sea arrobajuntaandalucía.es, pues esté preautorizado y no nos pregunte si queremos admitirlo. Más cosas como idiomas, la ubicación geográfica del grupo, anunciar en Twitter que hemos creado el grupo, y bueno, las condiciones de servicio que siempre deben leerse, y las dos opciones que comentamos antes, crear un grupo abierto o crear un grupo solo para miembros. Es nuestra decisión, ¿qué grupo elegir? Pero habitualmente se recomienda hacer un grupo abierto porque esto facilita el debate y facilita la participación. La verdad es que últimamente la tendencia de linking va a favor de los grupos abiertos, y la verdad es que personalmente opino que es mejor. Así que en este caso vamos a crear un grupo abierto. Nos dice que no se puede. Ya existía. Muy bien, pues aquí lo tenemos. En este caso nuestro grupo estará vacío. Una buena forma de empezar a promocionarlo puede ser invitar a nuestros contactos. Pues en este caso vamos a enviar invitaciones a estos dos, que son los únicos que tenemos. También podemos añadir a otra gente, que no sea necesariamente nuestro contacto, pero de los que conocemos el correo electrónico, aquí tenemos el asunto que aparece y el mensaje de bienvenida. Así que enviamos las invitaciones. Muy bien, aquí está creado nuestro grupo. Como veis, pues bueno, tienen las mismas secciones y son bastante intuitivas. Quizás lo que más nos interese sea la gestión del grupo. Aquí podemos ver qué está pendiente de moderación, si le hemos puesto que los debates tienen que ser moderados, las peticiones pendientes de admisión, de admisión, por si alguien nos ha pedido hacer anuncio, hacer un anuncio a todos los participantes. ¿Vale? De esta forma, pues podemos tener relaciones de seguir el anuncio para recibir notificaciones sobre comentarios de este anuncio, resaltar como destacado o incluso publicarlo en Twitter. ¿Vale? Se hace un anuncio y esto, aparte de salir en el grupo, le llegará a un correo electrónico a todo el mundo. Y si nos fijamos en nuestro Twitter, pues bueno, todo lo que hemos estado haciendo ha quedado reflejado también en nuestra cuenta de Twitter. He creado un grupo de prueba en LinkedIn. Esta es la ventaja de tener conectada tu cuenta de Twitter a la de LinkedIn. Más opciones de gestión. Pues bueno, la gestión de los participantes, podemos darle alta a alguien, darle de baja, ver la gente que está bloqueada, bueno, hay muchas opciones, que es intuitiva. Configuración del grupo. Esto es para que se revise con calma y decidáis qué opciones queréis tener. Podéis cambiar la información que pusimos antes, ya sea cambiar el nombre, cambiar el logotipo. Tenemos plantillas, ¿vale? Para el mensaje por defecto de admisión, el de bienvenida, por si lo rechazamos, para tener esto configurado. Y bueno, si vamos a dejar el grupo en manos de otra persona, pues lo podemos hacer aquí. Lo que pasa es que como todavía no tenemos administrador y no podemos hacerlo, o podemos borrar el grupo, o incluso podemos crear un subgrupo dentro del grupo. Imaginaos que este es como en el caso del grupo de Manuel, un grupo de protección de datos, y queremos crear un subgrupo que sea muy específico sobre un tema, ¿vale? Por ejemplo, el funcionamiento básicamente es igual. Y aquí lo estamos viendo. ¿Ves? Aparece en nuestra lista de grupos, como su grupo. y aquí podemos ver tanto las estadísticas del grupo, que en este caso es un grupo bastante nuevo y no tiene gran cosa, pero si un grupo empieza a funcionar puede ser muy interesante y podemos compartirla. En principio, esto es lo que os queríamos mostrar. Es una visión somera para que no os resulte desconocido el crear un grupo, pero os animamos a que lo hagáis, aunque sea con grupos de pruebas, y que os reviséis todas las opciones, que es la mejor forma de aprender a manejarlo. Un saludo.